hola buenas tardes miren lo que van a hacer los que no lo han hecho todavía estando dentro del grupo del renacer se van a la descripción para ver la descripción del grupo ya saben que solamente tocamos sobre el nombre del grupo y aquí tenemos lo que es la descripción donde dice leer más está enlace para llenar partes mensuales tenemos esta parte donde dice enlace para llenar partes mensuales le damos a las letras azules esperamos que cargue nos aseguramos de que de que tengamos activa la cuenta de correo si no les va a decir que ingresen si todo está bien nos va a aparecer esta página ya marcamos la casilla todas las letras que estén todas las preguntas que estén con asterisco son obligatorias todas las preguntas que tienen asterisco son obligatorias entonces nombre el docente vamos a elegir el nombre busca su nombre le damos siguiente nos pide el dni nos aseguramos de escribir nuestro dni sin espacios con un espacio que haya ya no nos va a funcionar pues tengamos cuidado de que no vaya ningún espacio ni espacios ni guiones ni nada ok noten que cuando yo toqué el número se me agregó un espacio si yo le doy siguiente aunque ese es mi dni si yo le doy siguiente tengo problemas entonces notemos que al final hay un espacio entonces si ocurre eso borramos ese espacio y le damos siguiente luego de forma obligatoria nos pide que confirmemos nuestro grado lo escribimos en este formato en el caso mío es tercer grado sección 4 por lo tanto es 3.4 y le doy siguiente ¿en qué mes estamos trabajando? estamos trabajando en el mes de marzo profe pero es que yo tengo que actualizar la matrícula y que no sé qué y la matrícula es en febrero no importa estamos en el mes de marzo ya podemos estar en noviembre y si tenemos que modificar la matrícula inicial de febrero lo podemos hacer desde noviembre sin necesidad de irnos hasta febrero entonces estamos en el mes de marzo siguiente y aquí en la parte interesante la parte que realmente nos interesa o la que va a definir qué acción vamos a realizar si yo necesito hacer cambios en la matrícula inicial de febrero pues voy a escoger aquí y le doy siguiente y miren matrícula inicial niñas matrícula inicial niños si yo elijo actualizar datos notemos que ya no me aparece la opción para cambiar lo que es la matrícula inicial niñas ni la matrícula inicial varones porque este ya solamente está es la parte del parte mensual esta es la sección del parte mensual entonces como necesito hacer cambios en la matrícula inicial entonces voy a escoger matrícula inicial febrero no importa que haya haya escogido el mes de marzo o el mes de abril aquí la opción de lo que deseo hacer es trabajar desde matrícula inicial de febrero le doy siguiente y ahora si tengo la opción para actualizar mi dato de matrícula inicial de acuerdo a la hoja que le dieron deshace al reporte que mandó el compañero melvin en mi caso en mi caso yo tengo 13 niñas en físico y 18 varones pero según sace tengo 12 niñas y 17 varones entonces es lo que voy a registrar según las instrucciones que tenemos y le damos siguiente ahora estamos en la sección de parte mensual ok notemos que la inasistencia a niñas y la inasistencia a niños aparece con asterisco por lo tanto esa es obligatoria y hay que corregirla pues la llenamos obligatoriamente y luego reporte de ingresos no tiene asterisco ninguno por lo tanto lo puede dejar vacío reporte de desertores tampoco es obligatorio porque no no vamos a tener movimientos todos los meses no tiene asterisco reporte de traslados tampoco no tiene asterisco o sea que si tenemos podemos llenar y si no pues queda vacío el reporte del start también llegamos al final le damos enviar una vez que ya le dimos enviar entonces ya tu respuesta se ha registrado si desea ver una copia de tu dato síguele este enlace si usted tiene curiosidad de ver como está la cosa entonces presiona en este enlace para poder ver su información eso es todo compañeros facilísimo muy fácil por favor hagámoslo hagámoslo es mucho más fácil que tener que estar haciendo cálculos para luego escribirlos en un papel Dios le bendiga